Bien, hacemos la explicación de la caza y pesca. Bien, empezamos por la pesca. La pesca es una actividad económica que consiste en atrapar peces, ya sea del mar o de los ríos, lagos y lagunas. ¿Por qué? La carne de los peces es rica en proteínas y fuentes de alimentación para los seres humanos. Por eso se realiza esta actividad de la pesca. Bien, vemos algunos tipos de pesca o los principales que son la pesca de la bajura o de la costa y la pesca de altura u oceánica. Pasamos a la explicación de cada una, perdón. La pesca de la bajura o de la costa. En este tipo de pesca, generalmente se lo realiza para el consumo diario inmediato o de subsistencia, ya, para la alimentación de las personas. Se hacen uso de embarcaciones de escaso tonelaje con un instrumental reducido y tradicional. Ya, a veces con redes o anzuelos se realiza este tipo de pesca. Ahí tenemos las imágenes que generalmente se lo hacen en los ríos, cerca a las costas del mar y en los lagos, ¿verdad? Bien, en cambio, la pesca de altura u oceánica es aquella pesca especializada e industrial donde la pesca se lo realiza en alta mar, es decir, muy adentro de los océanos, ya, donde se hacen uso de barcos de gran tonelaje con redes y radares. Ya, se pescan generalmente peces como el bacalao y el crustáceos para comercializar o para industrializar este tipo de animales. Ahí tenemos unas imágenes de este tipo de pesca. Bien, las zonas pesqueras en el mundo. Las costas de Terranova en Estados Unidos hacia el Océano Atlántico presenta una zona pesquera bastante importante en esta parte del mundo. También en el mar de Japón, en el continente asiático, hacia el Océano Pacífico. Las costas del Perú en Sudamérica también tienen zonas pesqueras hacia el Océano Pacífico. En las islas Canarias, en África, en el Océano Atlántico. Y Colombia Británica, en Gran Bretaña, hacia el mar norte. Son las zonas principales pesqueras en el mundo. Ahí tenemos una imagen del mundo con las zonas pesqueras. En Bolivia también tenemos zonas pesqueras. Enseguida lo vamos a ver. ¿Cuáles son aquellas? Bien, la sobrepesca es una situación que daña bastante esta actividad económica de la pesca. Y es preciso que la pesca sea más consciente para evitar la sobrepesca. Y cuidando la fauna piscícola, aplicando nuevas técnicas de pesca. Se debe hacer uso de redes anchas para proteger a los animalitos, a las crías de estos peces. Ya, tener un mayor control de licencias de pesca. Y se debe establecer temporadas de veda, es decir, de prohibición de pesca en ciertos sectores de las zonas pesqueras, ¿verdad? Bien, distritos pesqueros de Bolivia tenemos en los lagos y lagunas del altiplano, en los ríos de la cuenca del Amazonas, en la cuenca del río Pilcomayo también presentan zonas pesqueras o distritos pesqueros, perdón. En las represas y reservorios artificiales también son regiones donde presentan distritos pesqueros. Los lagos y lagunas del altiplano, principalmente el lago Titicaca y los ríos del altiplano y el lago Popó, son los sitios donde se realiza esta actividad de la pesca. En el río de Sabadero también, los principales peces que se atrapan en estos lugares son las truchas, las ispis, carachi, maoris, el pejerrey en el río de Sabadero. Las agencias de cooperación técnica japonesa, JICA, proyecto piscícula de tiquina en criaderos de truchas donde se realiza cultivo de trucha en jaulas flotantes. Ahí tenemos estos tipos de peces que habitan en estos sectores. La pesca en la cuenca del Amazonas, prácticamente en el oriente boliviano, en los ríos de Mamoré, Río La Paz, Beni, Piraí y Guapay, se atrapan los peces de Pacú, Surubí, El Dorado, Sábalo, Tambiki y Londra. Ya son centros de desarrollo pesquero de origen británica de piscicultura. Ahí tenemos estos tipos de peces que existen en la cuenca amazónica del país. La pesca en la cuenca del Pilcomayo o del río de la Plata, también se conoce así. El río Pilcomayo, ríos afluentes, Sábalos, Dorados, Surubís y Pacús, son los peces que existen en este sector. La preocupación principal en esta cuenca del Pilcomayo es la contaminación minera, debido a que hay varios centros mineros que desechan sus residuos a estos ríos y de esa manera contaminan el lugar de origen de estos peces. Ahí tenemos los tipos de peces en Bolivia. Y como podemos observar, la parrillera de pez o el pescado, mejor dicho, que es muy delicioso muchas veces para unas personas y para otras no les agrada, pero se ve muy rico, ¿verdad? Es de presas y de cerborios artificiales. Es de presas de Corani y Angostura, son los criaderos y posterior aprovechamiento. Ya se crían entonces estos peces para luego aprovechar de la carne de estos animales para el consumo, o en su caso para comercializar. Ahí tenemos algunos criaderos y centros de acopio de estos peces. Sistema de explotación pesquera. Existen diferentes sistemas en el mundo, así como la pesca de subsistencia, que es aquella que se realiza para obtener estos peces para el consumo inmediato de las personas. La pesca deportiva también es una actividad del sistema de explotación pesquera que puede ser desagradable para muchas personas porque el único fin es el de carácter deportivo, el atrapar peces, ¿verdad? La pesca industrial y comercial también es un sistema de pesca o pesquera en el mundo. La pesca científica o experimental también se realiza en el mundo para obtener ciertos análisis, si vale el término, de este tipo de animales. Los beneficios y quizás también puedan encontrar algunas causas de enfermedades que puedan transmitir estos animales. Bien, la contaminación es una preocupación constante en el mundo. Miren, el derrame del petróleo, por ejemplo, es una contaminación terrible que se realiza en los mares, en los lagos y ríos incluso, y esto hace que los peces vayan muriendo y no haya esta actividad pesquera en algunas zonas del mundo. Bien, ahí tenemos la contaminación también por la basura. Miren cómo muchos animalitos, muchos peces, llegan a estar atrapados por esta basura que se lanza en los ríos, mares, lagos, por parte de la actividad humana. Bien, ahora sí entramos a la caza. La caza es la captura de animales salvajes con el objetivo de aprovisionarse de alimentos de subsistencia. Ese es el principal objetivo o el principal concepto y objetivo también de la caza. Veamos las finalidades de la caza. En primera instancia, se realiza esta actividad con la intención de alimentación o sustento diario de las personas, ¿verdad? Obtención de pieles finas para la industrialización generalmente de pieles y cueros de estos animales. Exterminio de animales depredadores, ya esto se lo realiza con la intención de precautelar quizás el bienestar de las personas o animales domésticos. Y por último, es por práctica deportiva una de las finalidades de la caza. Bien, los grandes safaris. ¿Qué son los safaris? Son las cacerías organizadas por los países que tienen abundante pauna silvestre en la cual son guiados por cazadores expertos con equipo adecuado y se realiza en esta caza generalmente de animales como elefantes, leones, gorilas en los países africanos del Congo y Kenia principalmente. Bien, ahí vemos este tipo de animales en esta región del mundo. La caza en Bolivia. La fauna silvestre forma parte de los recursos naturales renovables que deben ser conservados o utilizados adecuadamente por el hombre. La región andina presenta animales típicos del país como el guanaco, la chinchilla, en el altiplano, las paraguanas y quirquinchos. En el oriente boliviano, los caimanes, jaguares, gatomonteses, antas, lobos, monos, loros y aves son animales silvestres en Bolivia. Conservación de la fauna silvestre. La conservación y utilización adecuada de la naturaleza por parte del hombre de manera que produzca un beneficio mayor y sostenido y no así tener que cazar o matar por gusto, por placer. Mantenimiento de procesos ecológicos y evolutivos. Animales constituyen comunidades naturales con funciones determinadas. Preservar la diversidad y aprovechamiento sostenido de las especies. La comunidad natural se encuentra en equilibrio ecológico. Enseguida vamos a entender qué quiere decir equilibrio ecológico. Exterminio de la fauna silvestre. Trabajadores madereros que cazan por alimentación. Otra razón para el exterminio de la fauna silvestre es los asentamientos humanos cerca de los parques nacionales. La explotación de riquezas petrolíferas o mineras. El chaqueo e incendios provocados intencionalmente por el hombre para obtener mayores cantidades de superficie de la tierra para construir, por decir, edificios, caminos o fábricas, industrias. Y de esta forma van eliminando o exterminando la fauna silvestre que existe en el país y en el mundo. Ahora sí, entramos al desequilibrio ecológico. Dice la diapositiva que exterminio de una determinada especie o fauna silvestre causa cierta superpoblación de otra especie. La desaparición del predador y superpoblación de la fresa. Ejemplos, la cacería de caimanes provoca la proliferación de pirañas o palometas realmente en los ríos, ¿verdad? El exterminio de felinos y pumas provoca la proliferación de roedores, de ratas que son controladas su expansión con la existencia de felinos. La cacería indiscriminada de patos silvestres provoca la proliferación de gusanos en la tierra. Bien, ahí tenemos algunas imágenes de los animales silvestres en el mundo y en Bolivia. Pueden ustedes observar. Bien, terminamos esta explicación. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.